Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El medio es el mensaje con Gerson Hernández Mecalco. Ándale muy temprano Gerson, el medio es el mensaje. Que hoy empieza con todo que es Metallica o que es... Buenos días. Buen día, amigo Jaime Núñez. Escuchamos Metallica interpretar Chicken Destroy Seattle de 1989. Fíjate que esta canción habla del deseo de buscar y destruir, pero no literalmente ya más. De acuerdo, es un espectáculo, amigo, escuchar los sonidos de la guitarra. Esta es la novena canción del primer álbum de la banda estadounidense. Y ponemos, fíjate que esta melodía, porque ya hablaremos del libro de Bill Gates, Cómo evitar un desastre climático. La colaboración de hoy se llama It's Education Stupid. Así es, a la tripulación de Grupo Fórmula, despegar toboganes, abróchense los cinturones para escuchar el medio es el mensaje. Fíjate que la evolución de las economías dependerá de la educación. O en otras palabras, It's Education Stupid, que sería una actualización de la famosa frase It's Economy Stupid, emitida en 1992 por el estratega político James Carvish, cuando Bill Clinton enfrentó por la presidencia norteamericana a George Herbert Walker Bush. Y pues recientemente Bill Gates en una entrevista con Andrés Oppenheimer respondió al comentario, decía Andrés, algo así como, de acuerdo, sí, la educación es importante, pero en mi país mucha gente estudia y después no puede conseguir un buen trabajo. ¿Qué más se necesita? La respuesta del fundador de Microsoft es que si logran tener una buena educación, habrá algún buen trabajo disponible. Fíjate que la tesis de Gates de cómo evitar un desastre climático es alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Abro comillas, la calidad educativa es muchísimo más importante que sacar petróleo de la tierra. Eso será un gran desafío para países como Rusia y México. La pregunta aquí sería, ¿qué ocurriría si el mundo deja de defender del petróleo y apuesta por las energías eólicas y solares? El fundador de Microsoft recomienda que se debe confiar en las instituciones como el Tecnológico de Monterrey. Afirma que no hace falta talento. México puede tener un futuro muy próspero sin el petróleo. El recurso es urgente, pero tiene que mejorar su educación. A lo que yo agrego, que también la actitud se debe de resarcir. Y fíjate que recientemente el gobierno mexicano destacó por primera vez que en 15 años se registró un repunte en la producción del petróleo, aunque a largo plazo está condenado a reducirse. Sin embargo, los expertos indican que el cacareo de este repunte es cierto a medias, ya que cambiaron los criterios. Desafortunadamente, el problema va más allá, ya que no importa que se produzca más petróleo y sus derivados, y estas materias primas serán poco estratégicas en los próximos años. Fíjate que las economías de algunos países comienzan a dejar de abusar por la producción del petróleo. Los propios sauditas tienen un plan para convertir su economía del petróleo a otras industrias para 2030. Ya casi para terminar en las últimas semanas, el sector automotriz ha reafirmado su confianza por insumos contrarios al petróleo. Por ejemplo, Jaguar, la empresa de carros británicos, anunció que para el 2025 dejarán de producir autos que consuman gasolina. Y lo mismo sucederá en muchas fábricas automotrices que se están reconvirtiendo a vehículos eléctricos. Y ahí se asegura que de 10 a 15 años los automóviles de ese tipo dominarán el mercado y por lo menos en los países desarrollados y será cuestión de muy poco tiempo para que suceda en el resto del mundo. Y para agravar el problema, para el 2050 también afirma que el cambio climático podría ser tan mortífero como el coronavirus y para 2100, cinco veces más. Una perspectiva apocalíptica con el sello de Humberto Eco. Las conclusiones, amigos, fíjate que esta colaboración se llama El Medio, es el mensaje, así que la tripulación de Grupo Fórmula, ese es el mensaje para este aterrizaje de alto riesgo, ya que la publicación inglesa de Economist aseguró que es imposible aceptar que México esté viviendo un momento estelar como se declara todas las mañanas en Palacio Nacional. Es difícil probarlo por el manejo del COVID-19, donde México es el cuarto país con mayor número de muertes. Además, antes de que llegara la pandemia, la economía estaba en recesión y la tasa de pobreza aumentó más que en otros países de América Latina. Casi la mitad de los 126 millones de habitantes que somos no podríamos alimentarnos adecuadamente a finales del año pasado, mientras que las tasas de homicidio registran un descenso mínimo y entonces, por eso y otras cosas, es la economía, violencia, pobreza, salud y actitud y no solo it's education stupid. Eso lo digo yo, estimadísimo amigo Jaime Núñez, con mucho respeto. Gracias, mi querido Gerson, interesante, interesante siempre también lo que señala este el hombre, uno de los más ricos y que ha generado su recresa alrededor de ideas, innovación y por supuesto mucha, mucha alternativa o esta ruta de la alternativa de la economía digital. Muchas gracias, Gerson, cuídate mucho. Feliz domingo y como dicen los que saben, ánimo. Ánimo, cuídese, hasta pronto. Gerson Hernández con el medio es el mensaje. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx en Radioformula.mx en Radioformula.mx